¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la patada! ¡Uah! ¡Toma! ¡Por eso soy el mejor! ¡Que huita! ¡Mar! ¡Por eso soy el mejor! ¡Gracias! Así es damas y caballeros, bienvenidos a mi video. Voy a dibujar hoy a Dinobot de Transformers Beast Wars y voy a comenzar por el modo Dinosaurium. Dinobot es uno de los personajes más populares de Transformers Beast Wars, que es la serie que siguió después de la generación 1 durante los años 90. Es uno de los más populares por su personalidad, por su voz muy característica y yo creo que lo más importante de todo es por su historia. Tuvo una historia muy interesante, graciosa, triste y heroica. Aquí batallé un poquito porque los ojos en el modo Dinosaurium se me hicieron muy importantes, la geometría, que se vean medio enojados y que tuviera un brillito en el ojo, en la parte negra. Ah, y por supuesto que dibujé su característico puño bien apretado. Y para los que quieran aprender alguna nueva técnica para dibujar, pues miren, yo dibujo con el lápiz primero y luego remarco todo con plumas de tinta china y ya después le paso el borrador a toda la hoja. Otra cosa que hago también es que en vez de estar borrando y borrando sobre la misma hoja, escaneo el dibujo y lo edito en Microsoft Paint, por ejemplo, ¿no? Ahorita me di cuenta, viendo el diseño oficial del personaje, que las rayas que dibujé en sus piernas no son iguales. Entonces las voy a borrar y corregir a mano. Aquí es lo mismo, ¿no? Me voy al Paint, le edito los detallitos chiquitos finales y ya. Y ¡pum! Pues ya quedó el modo velocidad. Y ahora sigue mi parte favorita, que es la coloreada. Ya saben, uso lápices Prismacolor para hacer esto. Bueno, regresando un poquito al personaje de Dinobot, pues él es interpretado por el actor Scott McNeil. Y lo más sorprendente de todo es que Scott McNeil también es la voz de Rattrap. Rattrap, otro personaje de Beast Wars. Y es impresionante porque Rattrap y Dinobot siempre se están agarrando a la greña. Entonces yo no sabía que era la misma persona siendo la voz de los dos. Gracias, haeloso fuerte. Gracias, haeloso fuerte. Gracias, haeloso fuerte. Si se parece a mí Ahora, yo quiero que ustedes traten de adivinar como un velociraptor como el que les acabo de enseñar Se puede transformar en un robot como el que van a ver Así que escríbanmelo en los comentarios Porque la verdad está de locos la transformación No es posible, es magia negra ¿Sabían que Dinobot es un personaje inducido en el salón de la fama de Transformers? Fue inducido a votación de los fans en el año 2010 Junto con Optimus Prime, Starscream, Bumblebee y Megatron Entonces ya vean la talla de popularidad y de aprecio que tienen los fans por este personaje Bastante, mucho Ay, ya viene la parte que más miedo me da Tengo que dibujar la cabeza y no la quiero regar Deseame suerte Dinobot Te estoy dibujando a ti después de todo Parece que sí se pudo Como podrán ver Dinobot tiene en su brazo derecho una espada Y en el brazo izquierdo tiene un escudo Que en realidad es la cola del modo dinosaurio partida en dos Y girando muy rápido pues la usa como un escudo, ¿no? Para protegerse Dinobot es un guerrero y es un combatiente de mano a mano más que nada Entonces casi no usa armas de largo alcance Lo que pasa aquí es que los pies los hice muy chiquitos Creo yo Y eso lo hacía ver como cabezón No sé Entonces pues los voy a dibujar otra vez Y más grandes No más que sí se me hizo muy difícil Como de obtener la geometría precisa con ese ángulo No, sí estuvo muy difícil Pero lo logré Sí se pudo No, sí estuvo muy difícil No, sí estuvo muy difícil Ah, y si ustedes se fijan, yo tengo una hoja de papel debajo de mi mano. Eso es porque yo, al dibujar, apoyo mi palma sobre la hoja. Entonces, poniéndome ese pedazo de papel ahí, no voy a embargar todo el dibujo cuando esté arrastrando la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, él nos enseñó a todos que eso de ser un héroe depende de nuestras decisiones, ¿no? No es esperar que alguien te salve o que alguien haga lo correcto, sino que nosotros con nuestras decisiones podemos cambiar la vida de los demás para bien. Y eso fue lo que Dino bautiza. Él solito fue a defender a una villa de humanos primitivos, los primeros humanos en la tierra, de un ataque a los Predaconsa. Y de tal manera, él evitó que la especie humana se extinguiera para siempre. A ver, vamos a ver si pasó la prueba de fuego. Déjame ver esto más de cerca, a ver si sí se parece a mí el guapísimo y excelentísimo Dinobot. ¡Ah! ¡Excelente trabajo, Itamar! Miren, esta de aquí es la insignia de los Maximals. Lo que voy a hacer es tomar la imagen oficial. Creo que la oficial es verde, pero pues este es el vector. La voy a poner en una cuadrícula y yo a mano voy a usar esa misma cuadrícula para poder dibujar la insignia a escala. Voy a usar puras matemáticas, pura geometría analítica, que hay reglas de tres y cosas así. Las matemáticas están en todas partes, chicas y chicos. Hasta en este dibujo. Lo que hice con la cuadrícula fue que la voy a dibujar tres veces más grande y ahí un ladito voy a poner el dibujo, ¿no? Entonces la cuadrícula ya me da una referencia de dónde van, qué trazos, qué ángulos, qué puntos, etc. Y ustedes quizás se estén preguntando, ¿qué es eso de los Maximals? Pues bueno, mucho tiempo después de que terminó la generación 1 y acabó la guerra entre los Autobots y los Decepticons, los descendientes de estos, entre comillas, los heroicos Maximals y los malvados Predacons, están en pleito, ¿no? Ya saben, un clásico. Entonces un día salen al espacio exterior a explorar, terminan metiéndose por un hoyo negro y pues quedan varados en el planeta Tierra de hace miles de años. Entonces por eso en la serie en el planeta no salen más que animales y unos cuantos humanos primitivos. Pues bueno, ya terminé el dibujo, este, muchos días de trabajo y pues sigo aprendiendo muchas cosillas, detallitos, técnicas, cosas así. Yo espero que les haya gustado mucho el video, que les haya gustado el dibujo y que les haya gustado lo que aprendieron del personaje Dinobot. También les recomiendo la serie, se me hace muy entretenida a mí. Y pues bueno, yo por mientras me despido de ustedes, les agradezco ver este video y pues déjenme sus comentarios, ¿no? Pero por mientras, ya a celebrar. Con unas buenas tardes. ¿Y mi dibujo cuándo me lo van a hacer? Por favor. ¡Suscríbete al canal!